Dos estudiantes de física, Doin Farmer y Norman Packard, han invertido los ahorros de su vida en una rueda de ruleta. Están obsesionados con encontrar una manera de ganarle al juego usando la física. Pero antes, Doin debe lidiar con el FBI, que sospecha de una estafa ilegal de apuestas. Ver a un agente del FBI es algo atemorizante. Yo veía a Dragnet cuando niño y no quería que tocase en mi puerta y me enviaron a una prisión federal. Doin trata de recordar el discurso del vendedor. No, es solo un artículo de colección. Puedo mostrarle. Está hecho de 12 tipos de maderas africanas. Traté de explicarle que era una ruleta antigua y que no iba a ser usada para apostar. Hay ébano, teca, caoba, madera de cebra. La cebra es la más genial porque la sección transversal brinda ese patrón a rayas blanco y negro. Realmente tiene un acabado hermoso y eso es muy especial. No acostumbro a hacer cosas ilegales, a mentir, así que todo el asunto de tener que mantener una historia y ser consistente siempre me pone nervioso. El estudiante de física hace su mejor actuación. Ya no se consigue este nivel de precisión. Y el FBI le cree, lo dejan ir. Temeroso de transportar la ruleta nuevamente, él y Norman establecen su cuartel en Santa Cruz. Tarde en la noche, en el laboratorio de física de la universidad, Doin comienza a definir los pasos para su primer objetivo. Medir las fuerzas que actúan en una bola de ruleta en movimiento. La ruleta es un sistema físico y si puedes medir la posición inicial y la velocidad y conoces las fuerzas que actúan sobre él, deberíamos ser capaces de predecir lo que sucederá. Mientras Doin se sumerge más y más en el estudio de la ruleta, su trabajo escolar comienza a desmejorar. El proyecto lo consume completamente. Su novia, Letty Billing, hace lo que puede para apoyarlo. No estaba feliz con eso. Soy realista. Pude ver desde temprano que esto era mucho más grande de lo que Doin y Norman pensaban. Y terminé, de hecho, retirándome de la escuela ese año. Debía hacerlo si quería terminar con esto alguna vez. Doin descarrila su prometedora carrera como astrofísico. También tiene que renunciar a sus ingresos como profesor asistente. Había presión financiera. Estaba muy preocupada. Tan pronto Norman se gradúa de la escuela en Portland, se une a Doin en Santa Cruz. Era un proyecto de verano y se convirtió luego en un proyecto que tenía vida propia. Los empresarios primerizos se consolidan formalmente. Bautizan a su compañía Eudemonic Enterprise. Eudamonia es un estado de felicidad o éxtasis. Una visión utópica clásica de crear algún tipo de comunidad. Obtenida mediante una vida vivida, según la razón. Pero para llegar a Eudamonia, Doin y Norman tienen un largo camino. Aún deben cuantificar el movimiento de la bola. Desde el momento que sale de la mano del croupier. Hasta el momento en que se detiene la casilla. Invertimos una enorme cantidad de tiempo en nuestro primer verano recolectando datos. Teníamos esta cosa enorme que llamábamos la guillotina, que hacía colgar la cámara sobre la ruleta. ¿Qué tal así? Un poco hacia mí. ¿Así? Sí. Colocan un micrófono que dispara la cámara exactamente cuando la bola sale del surco exterior. Con cada giro toman una fotografía y escriben dónde termina finalmente la bola. Esto nos permitió tomar medidas muy precisas sobre la distribución de dónde caía la bola y realmente comprendimos cómo rebotaba la bola. ¿Qué te parece? Es hermoso. Es igual a uno de Las Vegas. Pero, ¿pueden ahora tomar lo que saben sobre esta ruleta específica y usarlo para predecir el resultado del giro de cualquier ruleta en cualquier casino? Algo que tienes que hacer es descubrir ciertas propiedades fijas de una mesa dada. Y eso puede requerir decenas o cientos de giros de recoger datos gradualmente para saber qué tan rápido gira el rotor en una mesa en particular, cuán rápido desacelera la bola en esa mesa. Descubren que luego de observar cualquier ruleta por unos 30 minutos, tienen suficientes datos para determinar esas propiedades fijas. Y una vez que conoces todo eso, hay solo un puñado de cosas que varían de giro en giro. Cuatro variables que dependen exclusivamente del crupier. ¿Qué tan rápido hace girar el rotor central? ¿Cuándo lo suelta? ¿Cuándo lanza la bola? ¿Y qué tan rápido lo hace? Si presionas cuando el doble cero pasa a un punto fijo en el salón y cuando lo hace de nuevo, esos dos sonidos te dan tanto la posición como la velocidad del rotor. Y si presionas cuando la bola pasa al mismo punto en la mesa y cuando lo hace de nuevo, esos dos sonidos te dan tanto la ubicación como la velocidad de la bola.